qué tal amigos cómo están bienvenidos a crea conmigo jcg donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes recuerden que los objetivos principales de este canal es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita además de reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares y como consecuencia vivir momentos inolvidables para este accesorio vamos a utilizar los siguientes materiales que podrás comprar en alguna papelería la palería incluso ordenarlos por internet de la forma más fácil que se tenga conseguirlos también recuerden que pueden sustituir cualquier material o hacerle alguna adecuación que ustedes crean pertinentes para que se vean mejor sus accesorios y bien amigos pues vamos a empezar con la lista que será engrudo papel cartón alambre cinta adhesiva pegamento de contacto foaming para moldear necesitamos espuma de poliuretano en aerosol ocuparemos también plastilina epóxica una máscara de mica que ésta la conseguí igual por internet ocuparemos unas esferitas de unicel o puedes utilizar también unas pelotitas de ping pong como lo he hecho yo utilizaremos fibra óptica que también la ordené por internet necesitamos foamy con un grosor de 3 milímetros y para esto pues vas a recortar tiras como ya estarás viendo en mi tutorial y cada uno de los detalles les voy explicando paso a paso cómo crear una obra artística como ésta de los patrones o las plantillas de los accesorios que le ves a este casco también se los voy a dejar en la descripción del vídeo son plantillas muy sencillas que únicamente las tomas como guía para poder crear volumen y la forma que necesitas para cada uno de los detalles de este casco como primer paso vamos a realizar la base que lo voy a realizar de una manera muy simple porque este casco es un pedido que me ha hecho uno de mis clientes y bueno pues entonces lo tengo que hacer a medida de él no a la mía y así es como te voy a mostrar cómo realizar este casco comenzamos bien amigos entonces vamos a realizar la base de este casco utilizando una cinta métrica para saber las medidas o la circunferencia de nuestra cabeza cuando no tenemos un molde como el que yo les he compartido en un tutorial anterior cómo crear un busto y este te sirve para crear cualquier tipo de máscara o casco el personaje favorito entonces en dado caso que no contemos con ese molde vamos a utilizar una cinta métrica y lo vamos a realizar de la siguiente manera vamos a medir primero lo que es de la frente hasta la parte de atrás de nuestra cabeza y vamos a notar esa medida en mi caso pues son 23 pulgadas y media que en centímetros serían 60 centímetros aproximadamente y la segunda medida que necesitamos es medir a partir de la mitad de la frente a la parte de atrás más o menos a la misma altura entonces medimos de esta forma y también hacemos esa anotación y por último vamos a medir de arriba de nuestra oreja derecha a la izquierda y también esa medida la vamos a notar y con estas vamos a realizar la base de nuestro casco de una forma diferente como se los he compartido y esta misma técnica la pueden ocupar para realizar cualquier base de un casco que ustedes quieran realizar y una vez que tenemos nuestras medidas vamos a recortar tiras de cartón en este caso yo lo estoy recortando del ancho de una regla como pueden observar de esta manera y voy a recortar dos tramos de éste y supongo que con eso es suficiente para las medidas que necesito para la creación de la base de mi casco y bien amigos una vez que tengamos nuestras tres medidas recortadas en cartón vamos a hacer lo siguiente una observación que quiero hacerles también es que no las recorten exactamente a la medida es decir la más pequeña de mis piezas debería de ser de 10 pulgadas sin embargo le di una pulgada más de largo para que de esta manera se compense al unir ambas piezas y también porque le vamos a poner alambre y un poco de papel con engrudo para endurecer y reforzar más nuestras piezas y de esta forma pues va a ir disminuyendo el área de la circunferencia y nos quedará mucho mejor ya que si lo recortamos exactamente a la medida que nos hemos tomado de nuestra cabeza o de la cabeza de la persona que va a utilizar el accesorio simplemente va a quedar muy justa apretada o simplemente no va a poder entrar no se va a poder poner por esa misma situación de que va a ir reduciendo cada vez que le pongamos algunas capas de papel y el alambre bien amigos también voy a utilizar lo que es pegamento de contacto en todas las piezas que voy a poner alambre porque de esta forma vamos a ser que nuestra cinta adhesiva se quede perfectamente adherida al igual que con el alambre y de esta forma no se nos va a mover absolutamente para nada una vez que tengamos nuestras piezas con el pegamento de contacto los vamos a dejar secar por completo para que nuestra cinta adhesiva se pueda adherir y posteriormente le pondremos el alambre le daremos la forma que necesitamos para crear nuestro accesorio como lo estarás viendo y una vez que nuestras tres piezas principales para nuestra base tengan el alambre vamos a unirlas de la siguiente manera la más grande que es toda la circunferencia de nuestra cabeza vamos a ir dándole forma para que cierre con el otro extremo y lo vamos a hacer de esta forma para que el interior en el interior que del cartón y en el exterior que den las dos piezas de alambre que le colocamos para que de esta manera quede oculto y lo vamos a ir haciendo de esta forma ok vamos a ocupar un poquito de cinta adhesiva también para adherirlas perfectamente y una vez que la tengamos así adherido vamos a medirnosla para que tenga la circunferencia que nuestra cabeza tiene y de esta forma vamos a colocar la siguiente pieza que es la más larga de igual manera le vamos a ir dando la forma esto es muy sencillo de hacer porque vamos manipulando únicamente el cartón hasta que vaya agarrando la forma adecuada como lo puedes observar y aquí lo único que vamos a hacer es colocar en el extremo exactamente de esta forma le deje esas dos piezas citas de alambre para doblarlas hacia la parte interna y se nos facilite más unir las piezas de esta forma ok ya la tenemos aquí unida entonces hacemos lo mismo con este otro extremo doblamos el alambre hacia el interior de esta forma presionamos un poquito más con las pinzas y como puedes ver ya empieza a tomar forma por último hacemos lo mismo con esta última pieza y esta es la figura que finalmente vamos a obtener después de adherir cada una de las tiras de cartón que recortamos con las medidas de nuestra cabeza vamos a continuar poniendo tiras para poder rellenar estos espacios de esta forma como estarás observando pero antes quiero que veas cómo me queda en mi propia cabeza para que de esa forma también tengas una guía más exacta de cómo te debe de quedar y bien amigos si se la ponen como pueden observar no me queda fija se mueve porque como les decía al final le voy a poner espuma en todo el interior para que me ajuste perfectamente a la circunferencia de mi cabeza y me quede un accesorio muy cómodo y que lo pueda traer por bastante tiempo sin ningún problema bien amigos entonces vamos a poner las tiras de cartón como les había indicado le pondré algunas otras capas de papel lo dejaré secar nuevamente pondré otra estructura de alambre volveré a poner más capas de papel lo dejaré secar hasta que adquiera la rigidez y dureza que necesitamos para seguir manipulando nuestra base principal para crear este gran casco de guerrero jaguar continuamos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después pusimos otras capas de papel, lo volví a dejar endurecer por completo para que de esta manera nuestra base principal quede muy resistente y no se nos deforme cuando la estemos manipulando. Nuestro siguiente paso que vamos a realizar es ponerle nuestra espuma en aerosol en todo el contorno, en la parte de arriba e irle dando volumen para poder realizar la figura que nosotros queremos. En este caso la cabeza de un jaguar y como siempre les he dicho tengan en cuenta o tengan a la mano su imagen de referencia para que sepan cómo le van a estar dando forma a lo más parecido de lo que ustedes quieran crear. En este caso les vuelvo a repetir la cabeza de un jaguar. Continuamos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos como pueden observar hasta ahorita ya hemos hecho un poco la forma de la parte superior del cráneo o de la cabeza de un jaguar. Estoy tratando de probar la cuenca de los ojos porque vamos a ocupar nuestras pelotitas de ping pong. Entonces más o menos van a ir a esa altura y a esa distancia. Ya les tengo un poquito las gesticulaciones de un jaguar enojado. También quiero que observen que cuando me hace falta en alguna área poner más espuma de poliuretano simplemente la volvemos a poner y dejamos secar para después nuevamente con nuestro cuchillo o algún otro objeto podamos rebajar un poco. Y posterior utilizamos nuestra lija de grano grueso para que de esta manera vayamos perfeccionando un poco la superficie y poder estar realizando este tipo de detalles para que se parezca aún más a la imagen del jaguar que queremos lograr. Continuamos. También quiero hacerles mención de un detalle le puse estos ganchitos de alambre en la lateral porque de esa manera vamos a atorar lo que es la mandíbula inferior y para eso pues únicamente puse estos alambres así en forma de gancho como puedes observar. Lo realicé igual como lo hicimos en el primer paso en la estructura de nuestra base, únicamente lo adherí. Si ves aquí en el interior también tiene una especie de argolla y los adherí con el pegamento de contacto, el papel y el engrudo para que de esta forma queden perfectamente unidos a la base de nuestro casco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien amigos como pidieron observar después de cortar y lijar el poliuretano en espuma, lo que hice fue perfeccionar cada una de las gesticulaciones de la cabeza de jaguar con el foamy para moldear. También lo dejé secar, lo lijé un poco y posteriormente le he puesto algunas capas de papel también ya está completamente seco y duro lo que nos permite realizar cualquier otra adecuación o seguir manipulándolo para crear algunos otros detalles que nosotros requiéramos. También como pueden observar ya le puse lo que son los aretes, los colmillos, los dientes frontales, los molares y todas estas figuras se las voy a dejar en la descripción del video si quieren realizar algo muy parecido a lo que estoy realizando. También para la parte baja de este casco o copil de guerrero jaguar. Vamos a ocupar la máscara que les comentaba que es de mica, esta la conseguimos en línea o por internet para hacer la parte de abajo. Entonces pues voy a seguir los mismos pasos que era darle volumen a la parte baja de la quijada, poner también los dientes, los molares. Pero les voy a explicar como realicé cada uno de los dientes, los colmillos y los aretes. ¡Continuamos! Ok amigos, para una explicación clara de como he realizado lo que son los colmillos de nuestro jaguar, los aretes, los molares y los dientes frontales, es muy sencillo. Como les había dicho, les voy a dejar estas figuras en lo que es la descripción del video para que las puedan descargar, recortar y lo que van a hacer, por ejemplo si van a tomar como yo cartón para realizar estas figuras, un ejemplo muy claro va a ser con el colmillo, recortamos la figura de nuestra plantilla, lo plasmamos en cartón para que sea un poquito más duro, le ponemos en todo el contorno alambre como yo lo he realizado y como lo pueden observar en este colmillo, para darle volumen y que no sea muy pesado porque estamos utilizando la plastilina epóxica, vamos a tomar un poco de papel aluminio, lo van a poner de esta forma, lo van a presionar y de cada lado de su colmillo de cartón, primero de la figura de cartón, le van a poner volumen presionándolo hasta que tengan la figura más o menos adecuada a lo que es un colmillo, posteriormente le van a poner la plastilina epóxica, lo dejan endurecer por completo dos o tres horas, incluso si gustan hasta el siguiente día, por ejemplo, los molares no los he lijado, los tengo así, vean la diferencia, el colmillo está lijado y estos molares no, entonces los dejamos que estén bien duros y posteriormente agarramos una lija del número 100 para ir perfeccionando el colmillo o el accesorio que estén realizando, para los aretes lo que hice fue comprar estas rueditas o estos círculos de lámina galvanizada que ya tienen una figura que me pareció adecuada para crear estos aretes del guerrero jaguar, puse la mitad igual de una pelotita de ping pong para darle volumen aquí en el centro y posteriormente realicé las otras partes que en este caso, en vez de cartón recorté esta pieza, como pueden observar, bueno aquí está al revés, de esta forma, recorté la pieza en lámina galvanizada y posteriormente le puse plastilina epóxica, en esta pieza no le ponemos volumen como le hicimos en el colmillo de papel aluminio, simplemente con la plastilina epóxica le damos esta figura, les puedes crear cualquier otro detalle que tú quieras que te gusten y si no puedes realizar algo simple como lo he hecho yo, también les voy a dejar lo que es la figura de las orejitas del jaguar, vamos a hacer lo mismo con esta, le vamos a poner alambre en todo el contorno y la vas a manipular de tal forma que te quede como dobladita, como lo has visto en el casco y bien amigos, pues vamos a ocupar la máscara que les decía, en esta parte baja vamos a realizar la quijada del jaguar y posteriormente estaremos realizando los detalles como podrás estar observando, continuamos, ¡Gracias! 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 Y bien amigos, hasta este momento hemos terminado de realizar la parte de abajo que es la quijada del jaguar, en la parte de arriba como pudieron observar también, realicé algunos otros detalles con este tipo de figuritas que le puse en la parte de arriba, estas también se las voy a dejar en la descripción del video por si quieren realizar algo similar a lo que estoy haciendo, también recorté estas partes en lámina galvanizada, posteriormente le puse foamy y con un cautín tipo lápiz le hice estos detalles, que van a resaltar bastante cuando realicemos el acabado en pintura, por último vamos a texturizar todo lo que es la superficie de nuestro casco con el rellenador plástico, recuerden que este también se prepara con un catalizador para que se endurezca aproximadamente en 3 o 4 minutos, por lo que debemos de ser muy rápidos al realizar la textura de pelo y también hacerlo por partes para que de esta forma nuestro material no se nos desperdicie y también nos dé tiempo de texturizar muy bien las partes que nosotros deseamos. Asimismo voy a realizar lo que es un penacho muy pequeño para este copilo o casco de guerrero jaguar, para eso voy a utilizar tubo de PVC de una pulgada, voy a ocupar lo que es un codo y este pedazo, este pedazo lo voy a poner en la parte superior del casco, lo voy a fijar muy bien porque lo voy a poner y quitar cuando nosotros querramos y para que de esta manera también podamos transportar nuestro casco sin ningún problema y en la parte que es el codo del tubo de PVC le voy a poner lo que es la simulación de estas plumas que realicé con foamy de 3 milímetros de grueso y este penachito le puse también alambre a lo que son las puntas de un extremo para que podamos introducirlo de esta manera al tubo de PVC, aquí lo vamos a fijar muy bien con pegamento de contacto para que no se mueva y lo único que hice fue recortar el foamy con un ancho aproximado de una pulgada y de largo tengo 3 medidas, la más grande es de 80 centímetros, las siguientes de 60 y la última medida son de 40 centímetros cada una de estas tiras de foamy que simularán el penacho del guerrero jaguar y bien amigos pues entonces vamos a realizar estos detalles que les estoy diciendo lo podrán estar observando como voy a texturizar todo lo que es nuestro casco voy a unir estas piezas para que posteriormente realizamos el paso final ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! y bien amigos después de haber terminado de texturizar todo nuestro casco de guerrero jaguar para simular el pelaje de este animal vamos a realizar nuestro último paso que será pintarlo para eso vamos a ocupar aerosol color negro esmalte color oro así como pinturas acrílicas color naranja beige negro café color marfil y color blanco continuamos 1 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, regalarnos un like, suscríbete, comparte y no te pierdas nuestros próximos tutoriales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.